¿Eres estudiante de nivel licenciatura o superior y perteneciente a las áreas de biología, medicina, física, química, matemáticas, ingenierías o afines? La Coordinación de Óptica y el Grupo de Biofotónica del Instituto Nacional de Astrofísica Óptica y Electrónica te invitan a su decimoprimer escuela de biofotónica este 9, 10 y 11 de agosto de 2023. Podrás descubrir y explorar un sinfín de posibilidades de desarrollo profesional. Tendremos conferencias, visitas a laboratorios, sesión de posters y diversas actividades relacionadas. Contaremos con más de 15 conferencistas nacionales e internacionales. Para más información del programa y el registro consulta nuestras redes sociales. No olvides seguirnos y compartir este video para que más personas puedan descubrir el sorprendente mundo de la biofotónica. Admisión libre. Te esperamos. ¡Gracias! ¡Gracias!